Estamos en otro episodio de Conectando por Fonseca. Estamos con... Carolina Palma. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Carolina? Reina del Cantón Santa Elena, 2023-2024. Cuéntame un poco de tus inicios, ya en tus estudios, en la parte académica. Bueno, mis estudios fueron en la Unidad Educativa Rubira. Allí fue donde culminé el bachillerato. En la universidad estudié en la ciudad de Guayaquil, en el Instituto Superior Tecnológico y TV, de televisión. Ah, ¿ya culminaste vos? Sí, ya soy tecnóloga en actuación y dirección escénica. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿Y por qué te pusiste en el tecnólogo? Porque allí es donde está la oportunidad de trabajar en lo que es producción, actuación y también lo que es comunicación. ¿Por qué la parte de comunicación? Y ahorita es tan importante. La pandemia nos demostró eso. Bueno, yo estudié lo que es actuación y dirección escénica. Entonces, el por qué... Cabe recalcar de nuevo, Ranundo. Porque a mí, bueno, me he gustado desde pequeña. No me atrevía desde que tenía, no sé, seis años. Puso de memoria, no me atrevía tanto a decirle a mis padres por miedo. Pero ya cuando ya tocó la parte de escoger qué estudiar, pues ahí ya le conté a mi mamá. Primero a mi mamá y mi mamá medio le dijo a mi papá por ahí. Primero te dijeron, ¿qué es esa carrera o por qué la estudias? Claro, y hasta ahora me siguen preguntando lo mismo. Siempre la familia pregunta como que por qué, si se puede vivir con eso, siempre hay eso. ¿Y se puede vivir con eso? Claro que sí. ¿Qué nomás has hecho? Claro que sí. Bueno, a ver, aquí en Santa Elena, pues no, como todos sabemos, no hay tantas oportunidades en el medio audiovisual, sino que yo he estado trabajando en la ciudad de Guayaquil. He tenido la oportunidad de poder grabar una miniserie que la pueden encontrar en YouTube, que se llama Ariel en la red, donde formé parte del elenco principal interpretando a Chini. Ah, podemos ver esa. Exacto, en YouTube. ¿Y en qué se basa? Bueno, trata del cyberbullying, se trata de un grupo de estudiantes, todo se basa en un colegio, la historia, esto era como para... Concientizar. Exacto, concientizar a los chicos acerca del cyberbullying y toda esta cuestión, el uso del internet, de no hacer mal uso en ello. Justo en este mundo de la belleza que todo está, siempre hay bullying, porque dicen que una es más flaquita, más gordita, más alta, y la gente no, solo te achaca y te tira pura basura. ¿Cómo se puede combatir eso? Bueno, gracias a Dios a mí no me ha pasado eso, ni tampoco con las que he estado alrededor, que yo sepa. Pero, bueno, creo que cada quien tiene su esencia, es como es y tiene que aceptarse como es, sin importar lo que diga el resto. ¿Eso dirías para las niñas que recién se están formando? Claro, y que dicen, no, no puedo participar porque soy chiquita, porque soy flaquita, porque soy gordita, no tiene nada que ver, porque hay muchas, o sea, todo puede girar, todo creo que gira en torno a tu actitud. ¿Y tu familia cómo te ha formado? ¿Con qué valores? Bueno, con el respeto, creo que lo principal y que siempre se tiene que demostrar, a cualquier lado que vayas, es el respeto, un valor súper importante. Sí, el respeto, la humildad, la solidaridad también y el amor. ¿El pilar de la familia es importante para el desarrollo de una persona? Por supuesto, y yo creo que en este caso fue lo que es la humildad y el amor, y también el respeto. ¿Tienes hermanos? Sí, por supuesto, tengo un hermano mayor. ¿Sí te llevas con él? Sí, sí me llevo, aunque a veces peleamos. ¿Cuáles son esas peleas típicas de hermanos? Ay, de que, no sé, sirve tú el plato, no, recoge tú esto, esto, mami, tal cosa, no lo hizo, esas pequeñas peleas. Pero sí te cubre y todo eso. Claro, sí, sí, sí. Ambos nos queremos, es lo importante. Es lo importante. Sí. ¿Cómo ves la persona que tiene que ser equidad con hombre y mujer y por igual, no el hombre más arriba ni la mujer? Porque ahorita hay un falso feminismo, que las mujeres se creen un poco más, y el machismo. Ah, no, no creo que haya eso. No, no he escuchado, la verdad que tal vez las mujeres se crean mucho mejor, pero sí queriendo que nosotros tengamos, pues, ese también protagonismo, por así decirlo, o esa igualdad de género, que es lo que se ha buscado en todos estos años. ¿Por qué meterte en el mundo de reinado? Bueno, también es algo que he querido desde pequeña, siempre mi mamá y mis padres han sido testigos de que me ha gustado, me ha llamado la atención mucho los concursos de belleza, y yo siempre he estado como que viendo el mismo universo, siempre me he puesto a ver, mira, mami, ya va a dar, y me emociono con todo eso. Entonces, bueno, cuando llegó la oportunidad para participar para Reina de Cantón Santa Elena, pues, la aproveché, y creo que también la aproveché al máximo para obtener la corona. Cuéntame un poco cómo te inscribes, cuál es el proceso para esas chicas que ahorita quieren también aplicar a Reina. Sí, porque ya pronto se abren las de Reina de Santa Elena en enero, bueno, a ver, la inscripción es, vas al municipio, llenas una hoja de tus datos, y de allí te citan a una reunión, y allí te van a dar un calendario de todas las actividades que tienes que realizar durante el proceso de elección de reina. Ya cuando estuviste en el reinado con tus otras compañeras, ¿cómo fue el proceso? ¿Si hay amistad o hay un poco de envidia? Bueno, con las compañeras actuales, de cuando tuve la elección, la verdad, no. La verdad, todas se desaparecieron. Por allí sí hubieron algunas que me felicitaron, pero no es que he trabajado o he hecho labores sociales con alguna de ellas. ¿Qué tan importante es la parte ya del oratorio, el discurso? Claro, realmente es muy importante porque hay tips que para no hacer una respuesta tan larga o que suene más bonita, realmente sí, toda esa preparación abarca para poder llegar a ser elegida, ¿no? Todas las reinas tienen un pilar, o sea, la mamá, el papá, el amigo, el enamorado. ¿Cuál fue tu pilar para el reinado que nunca te ha dejado hasta el momento? Bueno, mi mamá, porque como la ven, está detrás de cámaras, entonces ella realmente ha estado siempre presente, diciéndome, tienes que hacer esta actividad, tienes que hacer acá, bla, 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 tienes que avanzar, alguna actividad social hasta allá, lo más lejos de Santa Elena. Ella siempre ha estado como que haciéndome acuerdo en varias cosas también. Y es importante que siempre un familiar esté, pero tú como joven, no ves como un rechazo, mi mamá está por acá, acá, ¿algún momento te molestó eso? No, no, aunque a veces me enoje, pero no, realmente yo sé que sus intenciones son buenas, ¿no? De querer ayudar y de querer que pues llegue a varias zonas y muy lejanas de Santa Elena, porque como sabemos nuestro cantón es bien grande. Ya, eso está bien, y también cuidarte porque hay otras partes que la gente te quiere meter a otros malos pasos y tu mamá como ya más experimentada dice, no, no vayas allá, acá, que te quieren usar y otras situaciones. Entonces siempre alguien tiene que estar a ayudar. Claro, sí, sí, mi mamá siempre ha sido la que me ha acompañado a todos lados. De las actividades sociales, ¿cuál es la más representativa que hiciste como reina? Eh, a ver, considero que fue cuando, para el Día del Niño, si no me equivoco, hice una actividad en la zona norte donde se pudo reunir a varias comunas, entre ellas La Guadita, Recinto Clementina, y se me escapa uno más, en Colonche. Se las reunió a varias personas de esas comunidades y se pudo hacer una entrega de útiles escolares. Creo que fue algo diferente en Un Día del Niño, ¿no? Se llevó también una animación con una persona que hace, bueno, que es payaso, pero pienso que es algo diferente no estar, que los caramelos, que eso, ¿no? Sino haya algo más y que le sea útil a los niños también. ¿Algo que te faltó hacer y que le digas a la otra reina que pueda hacerlo? ¿O ves algún problemático en el cantón? Eh, bueno, obviamente, esto creo que va para largo, no creo que aquí me detenga, porque las, no sé, las actividades sociales siempre me han llamado la atención, siempre he querido hacerlas, y con esta oportunidad de ser reina, fue como que, uy, se me cumplió un sueño, ¿no? De poder realizar estas actividades sociales, pero ya ahora culminando, no creo que en realidad aquí, hasta aquí yo quede, sino que siga más adelante. Y obviamente si la reina, la nueva reina me lo permite, pues yo también le podría apoyar en lo que sea. También estás ahí, ¿no? Es que te vas a desaparecer, fuiste reina y te desapareces. No, 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 no. ¿Vas a hacer cosas por Santa Elena o por otras partes? Eh, por Santa Elena, quiero terminar aquí porque, como dije, el cantón es súper grande, entonces tampoco es que pude lograr llegar a todos los lugares que hubiera querido. ¿Cuál es tu legado de reina que dejaste? Bueno, yo diría que vivir la vida sin prisa, pero sin pausa. O sea, siempre estar haciendo cosas, no quedarte estancado, y disfrutar, disfrutar cada momento. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Pero no me, omíteme la belleza, dime tres cosas que te recuerden. No, no, por nada, por nada. Que como una persona, creo que sencilla, humilde, y bueno, que le gusta sacar sonrisa a las personas, porque la verdad esa ha sido mi intención en cada actividad que he hecho, más que nada para los niños. ¿Qué aprendizaje te dejó ser reina? Ay, qué profundo. Es que es verdad, si nos metemos a algo es para sacar un aprendizaje. Claro, sí, sí. Bueno, como mencioné hace unos minutos, creo que apreciar cada momento que tenemos, realmente a todos los lugares que he podido ir de Santa Elena, todas las zonas lejanas, y ver la realidad, la realidad de extrema pobreza que existe en mi cantón, realmente pues, sí me toca el corazón. Cuando te ves en el espejo, sin corona y sin cita, ¿quién eres? ¿Y cuándo te pones tu corona y cinta? Bueno, cuando me veo en el espejo sin corona y sin todo, pues es una persona que tiene muchos sueños. ¿Uno de ellos? Bueno, ser actriz internacional. Ah, quiere ser primero ecuatoriana y escalar. Exacto, internacional. Bueno, lastimosamente aquí, como dije, la actuación, el campo audiovisual es diferente, los apoyos a los artistas, ¿no? Es complicado, entonces, ya tal vez que cuando ya me ven en Netflix de aquí a unos años, ya luego me están llamando ahí queriendo así saber de mí. Ya saben, nosotros la contactamos cuando antes de Netflix, nos tienes que dar una primicia ahí, como medio. Entonces, ¿quieres estar en Netflix? Ah, sí, obviamente, es una de las plataformas que a quién no le gustaría salir en... Es el nuevo Hollywood, en la industria. Exacto, sí, sí. Entonces, realmente tengo muchos sueños, la verdad. ¿Y las personas comparten tus sueños o solo tú estás luchando a darle con todo? No lo sé, pienso que sí, pienso que mis padres están apoyando cada decisión que yo tome, la verdad, y la respetan más que nada. Entonces, en algún momento, como te dices, como actriz, ¿de qué categoría quieres ser dramática? Tú más sabes de esos géneros, enséñame un poco. Bueno, yo me considero así en el drama, soy dramática. Ajá, entonces, sí, en la parte de novelas y películas, todo eso, ¿no? ¿Qué podrías dejar sembrado de aquí a un mes? Ya sabemos que la pandemia nos ha dicho que hay que hacer las cosas rápidas, seguras y concretas, porque ya no podemos soñar. Ahorita puedo estar y mañana no. Exacto. ¿Qué me podrías decir? ¿Qué podrías hacer aquí a un mes? Guau, de aquí a un mes, de aquí al otro año. Ya, de aquí al otro año, ya de 2004, al inicio de enero. Exacto, enero. Bueno, a ver, yo quiero seguir con esto de las actividades sociales, de hecho voy a seguir con una entrega de juguetes a diferentes zonas de aquí de Santa Elena. Y ya en la parte de Carolina, de su carrera profesional, pues, seguir buscando, obviamente no aquí, sino en la ciudad de Huequil o incluso Quito, puede ser, oportunidades. ¿Estudiarías otra carrera o ya te quedarías con la... Sí, sí estudiaría, pero me la pagaría yo. ¿Esta qué? ¿La pagó tú? Claro, sí, exacto. ¿La financió a tus padres? Sí, sí, exacto, ¿no? Que quiero algo, no sé, yo soy que quiero, me gusta a mí saber que yo, ay, yo me lo pagué, ¿no? Así, sí, me gustaría tener eso, esa oportunidad. Dándonos estos consejos para las nuevas generaciones, para que puedan creer en ellos y puedan realizar sus sueños, porque estamos estancándonos, que ahorita todo es sufrimiento y depresión, tenemos hasta una línea estatal para que la gente deprimida no se suicide. Sí, bueno, realmente, no lo sé, de mi parte, que aquí tienen a una amiga, a una persona que está dispuesta a escucharlos, que cualquier sueño que ustedes digan, no, parece imposible, no, porque en mi pueblo no se puede hacer eso, pues, sigan intentándolo, investiguen, porque investigando también podemos corregir ciertas falencias, Entonces, creo que también darle esa pasión a lo que realmente te gusta y seguir y no morir en el intento, ¿no? Ni tampoco de caer cuando te digan, no, eso no, no, no te va a ayudar o no te sirve, entonces tú creer en ti mismo, creo que es lo más importante. ¿Algún momento en el transcurso que en la universidad, en el reinado, quisiste tirar la toalla y decir hasta aquí y me mudo a otra parte o me quedo en la cama sin hacer nada? Sí, en la universidad, en la universidad sí, pero no porque ella haya decidido, no, ya no me gusta esto, sino creo que asuntos personales, de diferentes factores también de la familia, que ocurrían en ese tiempo. Creo que también en la pandemia, que fue muy difícil para todos nosotros, que a veces no se sabe si, ay, no voy a saber si voy a seguir, poder seguir en la universidad, cómo voy a hacer, bla, bla, bla. Y tu familia fue la que tuvo que adelantarte también, vamos a darle con la carrera. Claro, exacto, sí, sí, mi papá. ¿Tu papá ya? Sí, sí, ambos han estado a mi lado siempre. Sabemos que igual los consejos de las personas, sí entran por el ídolo, analiza tu cerebro, pero es una decisión de uno mismo. ¿Cómo pudiste quedarte en la universidad? ¿Cuáles fueron tus decisiones o actuaciones o qué hiciste para...? Exacto, sí. Bueno, por eso va la parte de creer en uno mismo, ¿no? Y ya es como una autocorrección, ya es una decisión. Tú eres el único dueño de tu vida, tú eres la única persona que puede decir, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me voy a quedar estancado, voy a seguir. Entonces, eso, seguir adelante y obviamente que ya se tiene el apoyo de los demás, de las personas que nos rodean y que amamos, pues creo que también es un empujoncito más. Según Carolina, ¿qué es la belleza? La belleza. La belleza es interior, no exterior. La belleza es, creo que, tal como uno se demuestra, no solo con las personas que conoce, sino con las que ni siquiera conoce, o sea, las que me están viendo, esta soy yo, así yo soy, como dije. No te estás escondiendo en palabras bonitas y todo eso. No, exacto, no es camuflarse en palabras bonitas, sino ser natural, ser natural. ¿Cómo detectas la naturaleza de la otra persona y sabes que no te está mintiendo o te quiere por algo, por un fin determinado? Hay algo que ahí creo que he sacado de la parte de mi mamá, ese instinto como que esta persona no, como que no, no me cuadra, como que no parece tan sincera. O sea, sí, la verdad que sí, pero creo que es algo de familia, así que no podría decirte como que, ¿cómo lo hago? Pero sí, hay veces que no nos equivocamos, por ejemplo, esta persona no es sincera y así. Ya cuando entregues la corona, ¿qué se te va a pensar en la mente? Ya vamos a hacer una previa. Bueno, la verdad, no quisiera entregar la corona, sí me da pena. Y si la tienes que entregar, ¿no te la puedes quedar? No, no, sí me la quedo. Ah, sí te quedas la corona. Claro, sí me la quedo. Algo simbólico, sí, pero igual de todas maneras sí me da pena dejar el cargo, porque sí ha sido una experiencia bonita. Y eso que yo no quería hacer. ¿Cómo así? Yo decía, o sea, yo me metí. Te obligaron, ¿no? No, 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 no. Eso no. Yo sí quise, pero no sé, como que no estaba, no sé, no estaba como que quería ganar y así. Sí, entonces, de pronto fue la sorpresa y... ¿No eres de las opcionadas a ganar? No. No, por lo que me estás diciendo, analizando. Sí, no es como que... Es que yo estoy tranquila, o sea, si gano, chévere, pero si no gano, tampoco me voy a poner a llorar, ¿no? O sea, no todo en la vida es ganar, eso sí lo tengo claro. Pero, entonces, realmente ha sido un año muy bonito. Las experiencias muy bonitas me han dejado el reinado. Sabemos que cuando ganas el reinado de algún cantón de aquí de la provincia, vas de uno al provincial. ¿Cuáles fueron tus expectativas? También lo mismo. No esperaba estar, ganar y todo eso. Y, pero no, realmente, creo que este año, y no solo lo visualicé yo, sino también personas de afuera, ¿no? Que este año ha habido competencia. Creo que durante todos los años que ha tenido Santelena a candidatas a reina de la provincia, ha sido, y realmente sí, puedo decir que sí. Justo hemos tenido a las tres reinas. Acá. Ajá. Ah, justo a las tres. O sea, a las tres contigo, ya cierro también un año impecable. Ay, qué chévere. A las tres reinas de los tres cantones y a la actual reina de la provincia de Santelena. Ajá, qué chévere. ¿Cuáles eran tus valores o tus características que te hacían fuerte al lado de ellas? Porque sé que las dos igual son unas chicas increíbles, que se hablen de oratoria, desenvolvimiento escénico. Ajá. Bueno, en este caso, no sé, yo creo que, como dije, yo era una persona también amigable y todo eso. Y que quería llevarme bien con todas. O sea, al final no era mi meta como que voy a ganar, voy a ser la reina y todo esto, sino simplemente dar lo mejor de mí y también compartir con ellas. En tu discurso, ¿todavía te acuerdas algo de tu oratoria? No recuerdo. Pasado, pisado. Pasado, pisado. Démoslo ahí. Sí. Entonces, pero sí, también fue una linda experiencia todo lo que pasaba en este año. Igual fue lindo estar en la reina de la provincia. Sí, pero también fue un estrés. Es estresante también estar en un concurso de belleza, que el vestido, que los tacos, que el maquillaje. Y todo eso lo financias tú. Sí. Para las personas que se quieran meter a reina, saben que la familia y tú mismo. Exacto. Y es costoso. Sí, es sumamente costoso. Sí. Sí, ya sabemos, verán, si se meten en algo, tengan una buena chequera, unos buenos oficiantes. ¿Y ustedes tienen a personas ya especializadas que las guían? Pues, creo que cada quien escoge, tal vez me voy a asesorar con esta persona, puede ser de Guayaquil, puede ser de otro lado. Ya es decisión de cada una. Ajá. Cuando te dicen la palabra Santa Elena, ¿qué significa para ti? Del mar y la tierra. Del mar y la tierra. Sí, Santa Elena para mí significa belleza, significa mar, significa gente que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. ¿La parte que más te gusta de la provincia, de perdón, de Santa Elena, el cantón? La parte que más me gusta. ¿Alguna comuna, tu propia ciudad de Santa Elena? Es que es difícil. ¿Alguna playa? Es que es difícil, porque realmente, a ver, Olón es hermoso, pero, no sé, es que creo que todo el cantón es hermoso realmente. Así que, no me podría como que decidir, porque tenemos Ancón, o sea, hay varios lugares, son demasiados, como que poner en lista. Al cantón en sí le meterías todo. Exactamente. Lo promocionerías a todo por igual. Sí. ¿Envejecerías en Santa Elena? No sé. Difícil. Difícil, no lo sé. Lo que diga Dios. Lo que diga Dios. ¿Te ves viviendo en otra parte del mundo? Sí, claro. Por eso digo difícil. Difícil, por eso. Y ahí la metí la otra pregunta. Exacto. ¿En qué parte? Sí. No podría decirte. No lo sé. Porque puedo decirte, tal vez, tal país, pero los planes de Dios son otros, ¿no? Los planes de Dios son unos, pero también tú tienes que guiarlos. Porque a veces todos lo dejamos a Diosito, y como que Diosito es como que fuera un empleado de nosotros. Diosito, un carro, ¡pam, bájame! Uno también tiene que encaminarse. ¿Algún país, algo, algo? Bueno, país, pero no tampoco para quedarme, porque no soy una persona como que dice que me voy a quedar para siempre, ¿no? Si no, tal vez sea por cuestión de mi profesión, sería México. ¿Te gusta? Sí. Y hay bastantes oportunidades. México, Colombia. Sí. Para la industria audiovisual, México es pepa, y aparte hablan también español. Exacto. Sí. Para empezar, por ahí. Por ahí. Eso estamos bien. Sí. Justo hablamos de Dios. ¿Crees en Dios? ¿Alguno es Buda, la Pachamama? No, 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 no. Solo yo creo en Dios. Sí. En Dios. No, no tengo más creencias. Realmente, bueno, yo me creí en una iglesia católica, pero realmente yo solo creo en Dios. Sí. ¿Solo crees en Dios? Sí. No creo en la Virgen María. En los santos. Ajá. No. Y yo creo que ella, no sé, a medida que fui creciendo, es una decisión que cada quien toma, ¿no? Y creo que también los padres la van respetando. Entonces, solo crees que hay un ser, pero ¿tú crees que él sí mueve la jugada del mundo o el ser humano mismo? Porque según dice que Dios también somos parte de nosotros y el mundo entero. Bueno, es que Dios es un ser increíble, pero como te digo, a veces nosotros podemos desear una cosa, pero al final los planes de él son otros y son incluso mejores. Entonces, no podemos como que, obviamente tú eres el que decides sobre tu vida, ¿no? Pero como te dije, Dios tal vez tiene unos planes mejores para ti y hay que aceptarlos. ¿Alguna película o serie que te ha impactado y que la recuerdes? Eh, una serie. O película. Película. A ver, la serie, el juego del calamar, que creo que todos han escuchado de esa. Una serie surcoreana. Es que yo, a mí también me gustan mucho las series coreanas, de Corea del Sur. Entonces, este, veo muchos, bueno, y hace tiempo que no, muchos, este, doramas. Allá se llaman doramas. ¿Qué son? O dramas. Son novelas surcoreanas. Ajá. ¿Algo que te haya dejado de enseñanza la película? Bueno, la película de enseñanza, la ambición, la... Porque no sé si... Que no hay que dejarlo todo al juego. Porque al final querían jugar para ganarse algo. Exacto. O sea, querían, no, incluso podría decirse que buscaban la muerte por ganar el dinero. Y al final, si mueres, no vas a poder obtener el dinero. Entonces, no sean ambiciosos. Eso nos deja una moraleja, que hay mucha gente que quiere hacer plata, plata, plata. Hace los 80 años, pero ya estás veterano, te mueres y ya otra persona o el Estado disfruta. Sí, exacto. Entonces, como dije, no sean ambiciosos. Que el dinero no te lo vas a llevar al cielo. ¿Cómo aprovecharías tu juventud? Saltar, correr, conversar, irte donde tú quieras. Mi juventud, o sea, todavía... Yo todavía sigo siendo joven. Por eso mismo, por eso te estoy preguntando. Sí, bueno, creo que es lindo viajar, ¿verdad? Viajar, que aprovechen viajar, conocer el mundo, conocer otros países, otras culturas y hacer amistades en otros países. Creo que sería lo más chévere que uno pueda hacer. Obviamente también compartir con los amigos, con la familia y todo eso. Algo que no te haya preguntado, pero le quieres decir a las personas que nos están viendo. Algo que no me hayas preguntado. Esa siempre es la pregunta de cajón, para todos. A ver, ¿qué no me has preguntado? O algo que quieras decir. Algo, empoderamiento, no sé, algo de ti. Y a, bueno, tal vez a la siguiente reina de Santa Elena, que puede contar conmigo, en lo que yo pueda voy a estar dispuesta a ayudarla. Y no solo a ella, sino también a personas que, bueno, que necesiten. Aquí está Carolina Palma, dispuesta a ayudar. Y no solamente personas del cantón, sino de toda la provincia o incluso del Ecuador. ¿Te gusta esto de la actividad social? ¿Qué quisieras hacer, algo importante, ya luego de ser reina, que te recuerden? Pues realmente haber llegado a todos los rincones de la provincia, incluso. ¿Quieres llegar a todos? Somos más de 300.000 habitantes. Sí, así que hay que trabajar bastante para poder llegar a todos. Pero primero sí quisiera como que trabajar desde Santa Elena. Terminal Santa Elena, porque es el cantón más grande, ¿no? Entonces, de ahí sí poder ir a los otros. Tú has recorrido bastante Santa Elena y viste su problemática. Según el INEC, dice que somos la provincia de las terceras provincias más pobres del país. ¿Sí hay pobreza con lo que tuviste o nos están diciendo las estadísticas son falsas? No, realmente sí hay pobreza. Y, o sea, en la zona norte, ¿no? En lo que conocemos como zona norte, en las comunas, en los recintos, sí, realmente hay bastante pobreza. Y eso igual te llega al corazón, te se te parte de... Sí, sí, realmente ver incluso a los niños, que incluso con un juguete, para ellos es lo más grande, ¿no? Y, bueno, que sí, 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 realmente es. Según tu criterio, ¿cómo mejorarías para que ya la provincia no sea tan pobre teniendo pesca, agricultura? Bueno, yo diría que apoyar más a los artesanos, a los pescadores, a todas las personas que prácticamente ellos han iniciado nuestra provincia. Y no han recibido, creo que ese apoyo necesario para incrementar su negocio. Tantos problemas que hay para los pescadores que el narcotráfico y que les roban por allá. Debe haber un control también en el mar. Y por acá también, bueno, no sé si es válido decir narcotráfico, pero bueno. En las zonas también de la agricultura. Creo que cada comunas tiene esa problemática y que no les deja avanzar, ¿no? Esa piedrita que no les deja avanzar. Que obviamente, pues no es fácil, perdón. No, no es fácil, no es algo que vamos a... Combatir con algo así, ¿no? Ya nosotros no lo podemos hacer, sino ya son cosas estatales. Exactamente. Entonces no es algo como que... Imagínate, una reina vaya a parar el narcotráfico, no. Y es cosa que igual es en todo el mundo. En todo el mundo igual matan, en todo el mundo desaparecen gente. Lo único que en Ecuador falta como que apoyarnos un poquito más. Claro, sí. Y bueno, esperemos que a medida que pasen los años y que espero que no sean, que tengan que pasar siglos. No que ya sea pronto. De aquí al otro ya, necesitamos algo urgente. Que se pongan las cosas bien en el país. Sí, que ya haya un cambio realmente. Porque también hay zonas que no tienen carreteras. Otras no llega el agua. En feriado se nos va el agua. Acá también. Imagínense. Sí, se me va el agua. Es algo que no pueden solucionar. Ya tiene 16 años la provincia. Sí, ya tiene 16 años. Y también en otras zonas. O sea, imagínense si a usted se le va la luz y las personas que viven súper lejos... Ya a ellos no les llega nada. No les llega nada. Entonces, creo que falta esa preocupación por todos los ciudadanos de Santelén. Entonces, ojo, ojo, para que puedan ponerle... Yo quiero agua en feriado. Sí. Y bueno, entonces esperemos que pronto también se pueda resolver eso. ¿Algún momento te quieres tirar a la concejada política? No. ¿No? ¿Cómo solucionan ellas entonces? ¿Una fundación? ¿Fundación Carolina? Buena pregunta. Sí, porque si no somos políticos tenemos que ayudar. Como yo, no quiero ser político, pero estoy ayudando en la parte audiovisual de mi provincia. Dar a los profesionales, a los negocios para poder difundirlos. Claro. Sí, también yo creo que... O sea, yo realmente no me gusta la política, entonces me manejaría por mi lado. La familia siempre va a estar ayudando, se puede conseguir oficios y todo. ¿Tú también quisieras construir una familia propia o ya le huyes a eso, como muchos jóvenes? Algún día, pero bien lejos. ¿Crees en el amor o no? No existe para ti. Sí, sí creo en el amor, sí hay. ¿Qué es para ti? Una magia, una simple fantasía. Como la canción, un sueño. Un sueño. No, el amor es bonito, es bonito. Y más que todo porque lo puedes, no solamente digamos, no solo existe un amor, así como que amor de madre, de padre, ¿no? O sea, es amor a la naturaleza, a los animales, es diverso. Y porque yo te digo, siempre les trato el amor porque justo estoy haciendo un estudio sobre eso, de pareja más que todo. Porque tú, o sea, te puede morir un familiar, puedes perder la carrera, pero si tú pierdes el amor de tu pareja o una ruptura, se te acabó el mundo. Te botas y todo eso. Porque ya es algo biológico, nacemos para sobrevivir. ¿Qué quieres decir en sobrevivir? Hombre, mujer, reproducirse, ya es algo biológico. Y en muchos casos, yo he visto muchos amigos míos, no más así los nombres, que por cosas de pareja se han botado cosas familiares. Entonces es algo importante que yo creo que nos tienen que enseñar en la universidad y en el colegio. Claro, sí. Sí, realmente sí, porque a la final, bueno, con la persona que también Dios te ponga en el camino, es con la que vas a compartir su vida. Y si en algún rato, pues tus padres se van, es con la persona que vas a seguir, ¿no? Tiene que tener los mismos objetivos. No creo que sean, no, todo igual, los gustos. Se construyen. Ajá, exacto. Incluso, como dicen, los pueblos opuestos se atraen. Entonces, no creo mucho que sea, que todos tengan, que tener los mismos gustos y todo eso. Me dijiste, vamos a retomar lo de la pandemia, dijiste que en la pandemia casi como que tus sueños quedan ahí. ¿Qué le sacas bueno a la pandemia? Ay, la pandemia. Sí, que todas las vamos a recordar, más que toda nuestra generación. ¿Algo positivo? Algo positivo. A ver, veamos. Bueno, creo que los momentos de pasar con la familia. Creo que eso, la pandemia unió mucho a las familias. Así no quieran, nos mantuvieron allí en una misma, en una misma jaula, por así decirlo, en una misma casa. Creo que también ayudó, tal vez, quienes no se llevaban, pues, que empiece de nuevo ese vínculo. Bueno, y saber que la familia es lo más importante. Te voy a hacer última pregunta, ya para cerrar nuestro episodio. Y va a hacer, ¿qué tan uno tiene que ser responsable en las redes sociales que nos están consumiendo nuestra vida y no nos dejan vivir? ¿Por qué te hago? Porque eres una reina, eres una persona influyente en el cantón y que tu voz, algunas personas, lo van a hacer como que leí o te van a escuchar. Bueno, las redes sociales, yo, desde que tuve, creo que la primera red social que tuve fue Facebook, ¿no? Y ya te hablo en el 2012. Y esto de aquí siempre, no sé, como que ya también como es una decisión de cada persona. Saber a quién le respondes, ya es algo, ese instinto que te dice, no, esto es falso, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre hay que tener la cautela en cómo se usan estas redes y también lo que decimos. Porque a veces los comentarios que podamos hacer pueden herir a otras personas. Y también cuando hagan esos comentarios hacia ti, que no lo sé, imagínate que, por ejemplo, eres fea o alguna cosa. O sea, pues no, o sea, tú sabes qué es lo que eres y cuánto vales. No dejarse llevar por los comentarios negativos. Y el tiempo que usas, porque yo siempre tengo una estadística en mi celular. Dice, siete días a la semana he promediado ocho horas diario. Ocho horas diario desde las 24 y de ahí tengo que dormir ocho horas más. Son 16. ¿Estamos perdiendo nuestro tiempo? Más que todo por la información que ahorita son tan rápidos. Son real de 15, 10 segundos. Ahorita estás viendo el meme del perro, después estás viendo Masterchef, después estás viendo a la reina del cantón de Santa Elena, el de la provincia. Y en un momento estás viendo mucha información y no le puedes prestar atención a todas. Y al final te olvidas. Exacto. Sí, este, bueno, creo que las redes sociales te pueden consumir, pero tú también puedes hacerlo de una manera positiva. Creo que ahora en la actualidad hay tantas maneras de cómo trabajar, que las redes sociales sean una herramienta de trabajo para ti. Si tienes un emprendimiento, pues estás allí mostrándolo, que subiendo esta foto, que subiendo este video. Creo que también es una manera de venderte o vender tu emprendimiento. Tu marca personal y tu marca empresarial. Si lo motivas así, pero muchas personas no lo hacen. Claro, pero si ya lo usas porque quiero ver el chisme de acá, que no sé qué, que no sé cuánto. No, ahí no estás haciendo nada productivo. Entonces hay que saber aprovechar las redes sociales. Estoy leyendo un libro que es venderlo todo por chat y de aquí a 30 años todo se va a vender por redes sociales. Si nos dormimos, no vamos a vender es nada. Entonces utilicémosla bien. Sí, la verdad que sí, porque realmente es el boom ahora. O sea, todo el mundo tiene una red social, todo el mundo se comunica por allí. Es el medio de comunicación también. Y si tenemos un millón de cristianos usando Instagram, que es más, digo, tienes un nicho aunque sea de 10 mil personas que puedes captar para que te compren tu producto. Entonces usémosla bien. Exacto, y no sean viciosos, no que saquen el lado productivo a las redes sociales. Si tienen un producto, denlo a conocer para que así hayan más compras y obviamente la gente pues sepa, sepa de tu producto. Me faltó una. En la parte económica es importante para el desarrollo de la persona. Parte económica. Porque es la que podemos, con eso podemos comprar, ir al médico, desayunar, pagar. La verdad que sí. Porque a veces la gente solo vive de sueños, de sueños, pero no aterriza. Sí, exacto, es construir, construir los sueños, ¿no? Y realmente sí, para todo lo que quieras hacer vas a necesitar dinero. Así de sencillo. A veces dicen, la frase esta, ¿recuerdas que el dinero no es importante? Sí, la gente siempre dice, el dinero no es importante y dejémoslo. Mentira, mentira, es la mentira más grande que he dicho. Yo creo que los empresarios ya de élite dicen, ah, no es importante, vive tu sueño. Para que ellos se jalen todo. Yo creo que nos están eslavando el dinero. Es muy importante la parte económica. No es la que te va a llenar el corazón, pero va a solucionar algunos problemas. Exactamente, porque aterricemos. En realidad, todo tiene un precio. Estar aquí, la cámara, estar vestida. Y más que todo, la parte económica y tu tiempo. Porque el tiempo y energía es algún momento que te vas a hacer viejito, ya no vas a poder hacerlo. Exacto, entonces sí, hay que aprovechar todo y trabajar para poder, conseguir recursos y hacer lo que tú deseas. Gracias a todas las personas que nos están escuchando por su energía, por su tiempo. No se olviden de suscribirse, ponerle me gusta y compartir para que el video llegue a más partes del Ecuador y al mundo entero. Gracias, Carolina, por tu tiempo. Gracias, igualmente. Cuídense. Cuídense. Esperamos tener el segundo episodio cuando ya Carolina haga otro objetivo de su vida. Sí, cierto. Gracias. Listo. Aquí nos tomamos la foto. Ahí ya. Para que tu hermano nos ayude. Ya le voy a decir.